Es toda una experiencia vivir con miedo, eso es lo que significa ser esclavo. Esta frase bien podía haberla dicho nuestra siguiente ponente, pero a mí me vais a perdonar, yo a Natalia la veo más como la sirenita, no puedo, es que de verdad, bajo del mar, Natalia, hora de morir. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beans glitter in the dark near the Tenhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. Cuando Rachel Hauer renuncia, anunció estas frases frente a la cámara, ¿qué estaba pensando? ¿Acaso pensaba? ¿Sabíais que cambió el guión la noche anterior porque le parecía largo y que inventó partes del mismo? Podéis encontrar el anecdotario de esta escena, buscando en Wikipedia. Lágrimas en la lluvia, lágrimas en la lluvia, lágrimas en la lluvia, tears in rain. Aparte de la magnífica interpretación, lo que me interesa de esta escena es la ciencia que puede haber detrás del trabajo actoral. Os preguntaréis, ¿hay ciencia detrás de este tipo de cosas o que estudien este tipo de cosas? ¿Qué estudien cómo se mete Roger Hauer en un personaje? ¿Cómo nosotros, los espectadores, entramos en este juego de creernos una historia aunque sepamos que no es real? ¿Cómo, sabiendo que el personaje de Roy Bari, el androide, sabiendo que no existe, logramos sentir su desesperación ante la certeza de una muerte programada? Nosotros, como espectadores, vemos a Roy Bari desarrollando una acción. Pero va más allá. Puede que nada de lo que veamos sea real. Los actores ni siquiera están aquí, no es teatro, nada, es físicamente real. Pero las emociones sí lo son. ¿Y qué ciencia hay detrás del trabajo actoral? Obviamente la neurociencia es la que más llama la atención. De hecho, en danza se estudia la relación entre el movimiento y la percepción del movimiento que tienen los actores y los bailarines. ¿Pero qué tiene que ver la acción con la emoción? Hubo un momento en la historia de la neurociencia en el que pareció encontrarse una explicación. En los años 90, un equipo de investigadores italianos estudiaba las reacciones de los macacos y buscaban otras cosas, pero por pura serendipia, descubrieron un mecanismo neural que según la interpretación que ellos mismos hicieron podría, y cito, permitir la comprensión directa prelingüística y pre-reflexiva de las acciones e intenciones de los demás. Al parecer existen zonas del cerebro que se activan cuando interpretamos los estados de ánimo, las intenciones de los demás. Pero no solo hacemos eso, no solo interpretamos lo que está afuera, porque eso no explicaría la rapidez con la que lo interpretamos. ¿Cómo estudiaron a los macacos? Si habéis visto alguna charla de Sursio Mariño, habéis podido escuchar las neuronas chisporroteando en directo. Se introduce un fino hilo de tungsteno en la zona adecuada y se registran los impulsos eléctricos. El ejemplo era coger una fruta. Las neuronas se activaban en dos circunstancias. Cuando los propios macacos ejecutaban físicamente la acción y cuando veían a un investigador ejecutando esa misma acción. De hecho, las neuronas se activaban incluso cuando veían parcialmente la acción, es decir, cuando les tapaban parcialmente el campo visual. Sin embargo, las neuronas no se activaban cuando se mimaba la acción, es decir, cuando no había fruta. Curiosamente, en otros experimentos donde se utilizaban cacahuetes también se activaban al oír el cacahuete. Llamaron a estas neuronas neuronas espejo. Y por aquel entonces fue un auténtico boom. Empezaron a hacer experimentos con nuevas técnicas porque, como siempre pasa con estas cosas, queríamos saber si esto también ocurría en los humanos. Spoiler, sí, pero no. Gracias a los avances tecnológicos y a técnicas menos invasivas que abrirte el cerebro, empezaron a hacer experimentos en personas con tomografía por emisión de positrones y resonancia magnética funcional. Y resulta que la zona del cerebro que se encendió en el caso de los humanos era otra distinta a la que se encendía en el caso de los macacos. El área de broca ligada a la generación del lenguaje. ¿Cómo te quedas? Va a resultar que los cerebros de los macacos no se pueden equiparar a los de los humanos porque los macacos, hola, no hablan. Volviendo al meollo, ¿qué pasa? ¿Que el lenguaje y las acciones físicas también están relacionados? ¿Para llevar a cabo una acción primero tienes que pensarla y pasarla por el filtro del lenguaje? ¿Por qué? No. Volvieron a hacer experimentos y vieron que si mueves la boca la zona de broca se activa. Pero si mueves una mano o un pie la zona de broca no se activa. Vale. Vivimos en un entorno social que nos impulsa a intentar comprender los estados de ánimo de los demás porque también nuestra supervivencia depende de ello y aquí es donde la cosa se flipa mucho. ¿Podrían estas neuronas ser responsables de la empatía? ¿Podríamos equiparar ver cómo otro hace algo y hacerlo nosotros mismos con ver cómo otro siente algo y sentirlo nosotros también? Yendo más allá, es necesario ver para sentir. ¿Cómo es la empatía de una persona ciega? Como hemos visto antes, en los macacos también servía el sentido del oído. Pero para comprender una emoción ¿hemos de simularla o haberla vivido antes? ¿Se puede simular una emoción? Si conocéis un poco la trayectoria de Stanislavski como director de teatro sabréis que desarrolló una técnica de la que renegaría años después. En su primera etapa buscaba que los actores y actrices recurrieran a experiencias propias, reales para recrear las pasiones de los personajes. Es decir, para representar la muerte de un ser querido tenías que evocar tus propias emociones reales por la pérdida de un ser querido. Y esto era una bestialidad porque en la representación número 20 tus emociones estaban gastadas. Ya no las sentías igual, con la misma fuerza. Perdías tus propias emociones. Era la teoría teatral de la memoria afectiva. Finalmente Stanislavski se dio cuenta de que las emociones no necesitan de un timbre que llame a las emociones reales. Se pueden imaginar. Como dice Antonio Damasio del que ya se ha hablado hoy aquí desarrollamos un sí mágico un como sí y recreamos una verdad una prafda a partir de la acción. A día de hoy nadie ha registrado una neurona espejo en el cerebro humano y son muchos los detractores de esta idea. Y es que lo que pasó a denominarse sistema espejo porque es más bien una combinación de zonas la que se activa según las circunstancias sigue siendo un misterio. Los antiguos griegos utilizaban una palabra para definir la purificación de las pasiones del ánimo mediante las emociones que provoca la contemplación de una situación trágica. Es lo que en trabajo actoral llamamos catarsis. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. he visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como plagianos en la oscuridad en la oscuridad de Tannhausen. Gracias por ver el video.